Adoración Yo soy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura y bella ni una cosa Adoración Adoración porque tú dudas de la mía Si tú bien sabes que soy tuyo todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me da saliento, corazón ya has comprendido Adoración no crees que es pura fantasía Lo que yo siento que eres pura vida mía Soy consciente y me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura y bella ni una cosa Adoración Adoración Eres tú mi adoración Adoración Eres tú mi adoración Adoración Eres tú mi adoración Eres tú la vida mía Pienso en ti todo y todo el día Adoración Eres tú mi adoración 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 Eres tú mi adoración Sobre todo y tal la cosa Pura y bella ni una rosa Adoración Eres tú mi adoración Cierto en ti te ha batido Solo tú lo has comprendido Adoración Eres tú mi adoración ¡Eres tú mi adoración! Lá Oh yeah Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!